Una vez aprobado la Ley de Ingresos y la Ley de Derechos, lo que conocemos como miscelánea fiscal, corresponde a la Cámara de Diputados discutir, analizar y en su caso aprobar el presupuesto derivado de esta Ley de Ingresos. Vamos a realizarlo en los próximos días, pero quisiera solamente a través de mi página exponerte algunas de las características, algunas de las particularidades que contendrá este presupuesto de egresos, austero, republicano, sobrio, congruente con lo que está viviendo el país. Aquí lo puedes consultar. Buenos días.